Bueno, para todos aquellos que están planificando retirarse y coger el seguro social pendiente, que a lo mejor va a tener que retrasar todo ese esfuerzo porque se habla de aumentar la edad a 69 años para poder recibir el seguro social. Aquí está Minerva Gómez, que es la presidenta electa de la Asociación de Dueños de Centros de Cuidado de Larga Duración. Saludos, bienvenidas. José Caraballo Cueto, que es economista. José Saluda, licenciada Natalia Colón, que es abogada laboral y compañera aquí de asesoramiento nuestro. Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Cuánto podría afectar esto a la ciudadanía, ya que de 69 años hay que darle? ¿Qué les parece a ustedes que precisamente se dedican a cuidar personas de la tercera edad? Bueno, en Puerto Rico, el adulto mayor, cuando se retira, su ingreso mayor es el seguro social. Es el seguro social. Y en muchos de los casos es el único. Es el único. Que bueno, tienen pensión, no tienen sistema de retiro, no se verificaron. Exacto. Por ejemplo, vamos a traer aquí a los maestros, ¿verdad? Que no reciben el seguro social, pero sí reciben la pensión de maestro. Tienen también una pensión única. Si no ha sido creativo y ha tenido cuentas de ahorro, 401K, etc. Otras fuentes, ¿verdad? Para poder atender su beneficio. Depende, básicamente, básicamente, del seguro social. Y lo que les llega es una misera también. Bien poquito de dinero. Claro. En términos económicos, Caraballo, ¿has podido analizarlo? ¿Qué efecto tiene esto? Sí, estas propuestas de reforma surgen porque está a punto de quedarse insolvente el seguro social. No es que va a desaparecer. Es probable que se mueva un sistema de pay-go donde se paga a través de impuestos. Pero vamos a ver unas reformas. En el caso de Francia vimos las reformas en lo que terminaron, ¿no? Unas protestas muy grandes. Así que en el caso de Estados Unidos es probable que se recorten beneficios, se aumente la edad de retiro. Tarde que temprano, por ahí va la cosa. Se está hablando de insolvencia en el 2033, 2035. Yo creo que tenemos que empezar a prepararnos desde ahora para lo que puede pasar eventualmente. Y sobre todo priorizar lo que es ese hogar, que es el gasto mayor de los adultos mayores. ¿Qué ha provocado esa insolvencia? Bueno, ha provocado un aumento en las personas, en los adultos mayores. Hay una reducción en Estados Unidos, en Puerto Rico más todavía que en Estados Unidos. Son más los que comienzan a recibir que los que siguen aportando. Correcto. Y tenemos esa población creciendo, pero aún así, muchas de las personas que reciben el seguro social no salen de los niveles de pobreza, tienen que regresar a trabajar. Así que aún si llegamos a recibir el seguro social, no es que sea una parada. ¿Qué se recibe de seguro social el promedio, más o menos? ¿Cuánto recibe una persona, el grueso de la gente en Puerto Rico? ¿Tienes un número más o menos? En Puerto Rico, una media, estamos hablando de unos 850 dólares al mes. Una media, una media. 850, 1500, por ahí debe ser entre... La persona cuando llega al retiro aquí en Puerto Rico y percibe su seguro social, realmente entra dentro de lo que es, está por debajo de los límites de pobreza. ¿Hasta qué edad vamos a tener que trabajar entonces, licenciada? Pues mire, el mundo laboral es un microcosmo social, es un microcosmo de todo esto que está ocurriendo, como dice el economista. O sea, en la medida en que más personas viven más tiempo y sacan más de ese pote, a donde en teoría aportamos todos los que vamos en esa cadena de aportaciones y siendo reducida esa cadena de aportaciones, los restos demográficos, lo hemos hablado muchísimo aquí, y siguen persistiendo y van a seguir persistiendo, particularmente en Puerto Rico, yo creo que es mucho más notable que la política de los Estados Unidos. Pues nos toca trabajar mucho, pero el problema con el mundo laboral es que depende de qué uno hace y qué hace, ¿verdad? Porque no es lo mismo una persona que quizás su etapa productiva puede estar en los 60 años, está en subprime, como le dicen, ¿verdad? Y son personas que aportan muchísimo a la productividad de las empresas o tienen roles de liderazgo muy importantes. El problema lo tenemos cuando tenemos personas que quizás que por su capacidad física, ¿verdad? Llegar a los 69 años, rayando para los 70, le sea bien difícil poder cumplir con las expectativas tradicionales de ese patrono en ese lugar de trabajo. Y lo que tendríamos entonces es un disloque de una persona que no puede, con sus capacidades y sus habilidades, dar su mejor rendimiento, pero a la misma vez tampoco va a tener entonces la necesidad del asistencialismo para poder sobrevivir y llevar con ello sus cargas económicas. Yo le pregunto, ahorrar es complicadísimo porque está todo caro, ¿verdad? Y sé que es la mejor idea para los que están todavía en el mundo laboral, pero los que ya pagaron, los que ya, como dice la licenciada, no pueden, entonces sería no tener piedad, cortarles ese beneficio. Correcto, y ahora mismo hay una guerra política, seamos honestos, entre republicanos que quieren unos recortes pronto y para ayer y los demócratas que están diciendo que no. El presidente Biden dijo que no. Correcto, y de hecho el miembro de la Junta de Control Fiscal aquí en Puerto Rico, Andrew Bix, es uno de los que lleva la voz cantante en Estados Unidos para hacer estos recortes. Yo creo que hay posibilidades de hacer unos recortes, sobre todo a las personas que ganan mucho dinero, que realmente no necesitan el seguro social para priorizar a las personas que menos ganan, que en el caso de Puerto Rico pues son la gran mayoría. Estamos hablando de casi 800 mil personas en Puerto Rico, de las cuales 40% está bajo el nivel de pobreza. El problema es que nosotros, todos los que trabajamos anualmente, tenemos que pagar el seguro social. Exacto. Estamos pagando ahí todos los meses, todos los meses. Que eso no es una dávida. No es una dávida. Seguro social para quién, ¿verdad? Porque estamos pensando en quienes están recibiendo beneficios, como dice Margarita, que se van a ver realmente lastimados con una decisión que pueda ser recorte. Pero, ¿qué pasa con las generaciones que también tienen unos asedios económicos evidentes? Oye, la gente que empezó a trabajar a los 20 años y está pagando el seguro social y son a los 69 años y todo. Y a mí me preocupan mucho los cuentapropistas, porque hay muchos que no están pagando el seguro social pensando que van a estar jóvenes toda su vida. Toda su vida. Ahí está el consejo. Gracias a los tres. Vamos a ver qué pasa. Sin duda alguna, preocupante todo lo que ocurre sobre el tema del seguro social. Vengo rápido. Venimos con más temas interesantísimos. Gracias, Ferdinand. Y este pueblo no la ha pasado fácil y en solo minutos. Le mostramos todo lo que encontró Radiografía 100x35 en su visita por él mismo. Y quédese con nosotros porque le hablamos del tributo a José José, que está buenísimo, con muchas sorpresas. Pero antes, paso contigo, Ferdinand. Adelante. ¡Gracias!